bueno esto es una máquina de ritmos una drum machine que está hecha con un arduino y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 instrumentos completamente analógicos y que el circuito de cada instrumento es analógico y con el arduino lo que se hace es disparar cada uno de ellos cuando corresponde sí y es el que maneja el display y los comandos que son estos 1, 2, 3, 4 botones y el encoder que me permite seleccionar opciones del menú en donde se ve de una manera muy muy chiquitita 16 pasos 16 cuadraditos que pueden o no estar rellenos y eso indica si cada uno de los instrumentos que aparece la indicación del instrumento en la esquina superior izquierda ese es el instrumento que está activo y se dibuja el patrón de 16 pasos en donde el instrumento está o no activo y mediante la perilla esta de selección se pueden ir seleccionando los distintos instrumentos uno de ellos es este TO que es esta salida que lo único que saca es un pulso como para poder disparar también un instrumento más de forma externa y poder conectar esto a otro algún otro dispositivo o algún circuito que uno está probando y bueno por cada uno de los instrumentos según el instrumento hay diferentes parámetros de configuración las perillas de arriba son todas de volumen o sea que se pueden mezclar los instrumentos como uno quiere esto es un volumen general y bueno por ejemplo acá el snare tiene tres parámetros el volumen y dos parámetros más el bass drum tiene un decay el snare también tiene un decay el clap tiene un eco que es una especie de duración de ese clap que uno puede ir variando el open hat tiene un decay también y un parámetro más que le da más o menos ruido blanco ahora les voy a mostrar cómo suena y el close hat tiene volumen y el clap tiene volumen nada más algunos instrumentos no tienen más que volumen pero otros tienen alguna perilla más o dos perillas más para poder configurar algún parámetro de ese sonido y después está el acento el acento aparece acá como un instrumento más que lo que hace es en el paso que yo le marco va a subir más el volumen eso está bueno como para marcar un primer tiempo bueno como se escribe un patrón bueno presionando shift y moviendo la perilla yo me muevo entre los distintos patrones si puedo buscar por ejemplo uno libre el 22 primero lo borro con shift y delete se borra por completo y ahora elijo el instrumento entonces por ejemplo elijo el snare y presiono esta tecla para decir que el instrumento va a sonar en ese paso y esta para decir que no va a sonar o sea para poner un silencio entonces yo puedo decir por ejemplo en el primer tiempo suena después no suena después suena después no suena después suena después no suena después suena después no suena lo puedo parar antes no necesariamente tengo que hacer 16 pasos ahí terminó entonces yo ahora cuando le doy play va a sonar y puedo cambiar la velocidad lo puedo hacer más lento o más rápido y ahora por ejemplo puedo elegir el claves y puedo decir bueno ese va a sonar en todos vamos a dejar uno dejamos unos silencios y ahí tenemos los dos instrumentos sonando a la vez mientras está en play se indican los bpm el número de patrón que está sonando y bueno el número de step que está sonando en ese momento y así podemos ir combinando podemos cambiarle el volumen entonces ahí saqué el snare porque le saqué el volumen ahí lo puse al máximo y el claves lo bajo un poco el snare le puedo sacar ese ruido blanco que hay que sumarle para dar ese efecto o puedo achicar el decay después por ejemplo podemos agregar un clap ahí es mucho más corto y es como que resuena más tiempo y después por ejemplo podemos agregar un close hat que suene siempre y y uno de los instrumentos es el acento yo puedo ponerlo por ejemplo cada cuatro tiempos o pongo el primero y ahí se escucha en ese tiempo un volumen mucho más alto que se puede controlar con esta perilla si yo lo bajo se va a escuchar todo parejo y si pongo el acento al máximo ahí se escucha más fuerte bueno por otro lado esos patrones se pueden encadenar mientras esto está reproduciéndose yo puedo presionar shift y este botón y ahí puedo poner una secuencia de patrones que los puedo seleccionar de acá por ejemplo bueno quiero agregar después de este el 12 después voy a agregar el 9 bueno entonces salgo de acá y se van a encadenar esos patrones que bueno ya están cargados acá ahí está el 22 que era el primero y después se encadenaron todos los que puse ahí está el 12 y ahí está el 9 y ahí está de nuevo el 22 que era el primero que habíamos puesto entonces bueno se pueden encadenar puedo volver a entrar puedo borrar los que están y puedo poner otros el 5 y puse el 5 entonces ahora después del 22 viene el 5 bueno todo este proyecto es open source y está disponible para ver los esquemáticos está también el frente del equipo y el código fuente del arduino que lleva lo que no está hecho es dibujado el PCB porque se hizo en una placa experimental así que eso no está pero si están en los circuitos si se quiere tomar alguna idea o de algún instrumento en particular cómo es el circuito son todos analógicos así que está interesante así que está interesante para mirar y eso es todo lo que lo que tiene esta maquina de ritmos también tiene una entrada MIDI si tiene bueno ahí está el puerto USB para actualizarle el código al arduino tiene una salida de RCA y una de mini plug están en paralelo de las dos y tienen una entrada MIDI que también se puede configurar el canal MIDI y usar los sonidos disparar los sonidos de un controlador MIDI bueno eso es todo lo que tiene el equipo es todo es todo es todo lo que tiene lo que tiene lo que tiene lo que tiene es todo